Tiene candela, mi ritmo, tiene candela, mi son, mueve tu cuerpo, muévelo, mueve tu cuerpo, enciéndelo. Bravo chicas. Ahora yo creo que, a ver, las candelas tienen una trayectoria bastante larga, pero creo que estas chicas van a marcar un momento de las candelas, porque bueno, las otras candela, que ya están en otro lado, pero creo que estas chicas tienen un talento espectacular, además un feeling, un amor por esto y unas ganas de hacer cosas interesantes en este país que las felicito. Es como siempre decimos nosotros. Yo no quiero entrar en estas vainas, porque sí tengo ganas de preguntar, pero después digo, quiero hacer una entrevista distinta, pero a ver, ¿tiene novio usted, señorita? No, yo soy escasafro con la música. Ah, ok, ya iba a decir, imagínese, abajo estaba el marido, pues, diciendo, bueno, ¿qué es el tanguito y cómo es la cosa, no? Somos felices, somos felices y amamos este que es el arte de la música, el baile, todo. ¿Ninguna tiene novios? Y el estrés. No. Ah, no, y el estrés no es el novio. Oigan, oigan, díganme una cosa, ¿los hombres damos estrés a las mujeres? Sí, cuando a las artistas, porque ¿sabe qué? Estaba leyendo un reportaje la vez pasada, que las chicas tecnocumbieras, hicimos una entrevista a unas chicas de la tecnocumbia y decían que lo peor es tener un novio porque son súper celosos y les dicen que no les gustan determinadas cosas, etcétera, entonces prefieren no tener novios. ¿Qué dicen ustedes? Pero realmente... ¿Es así? Realmente depende, este... ¿Usted ha tenido malas experiencias? No, nunca he tenido mala experiencia porque nunca nos involucramos en algo que sea malo o tal vez... No, no, sí, pero por ejemplo, mire, póngase que al novio usted diga, no me gusta, ahí viene, no me gusta, no sé, que te vistas así, ¿qué le dice usted? De hecho, nunca ha pasado eso, creo que a ninguno de nosotros nos ha pasado porque siempre tratamos de guardar esa imagen que sea algo bonito, pero no vulgar, siempre que se vea lindo, sensual, pero no vulgar. Ese es el título de inspiración, si no suma, que se va. Que se vaya, a ver, esa es la canción que... Cuéntanos por qué, cuéntanos por qué. Como dice Loli, todo depende de la persona que uno escoja, porque muchas veces que uno en su vida se encuentra una persona negativa, y uno tiene la decisión, uno tiene la potestad de elegir si se queda o si se va, porque muchas veces puede ser que esa persona sea indicada para otra y no para nosotros, entonces este año se han venido incrementando los casos de femicidio, entonces nosotras hemos hecho esto para las mujeres, también para los hombres, peor, especialmente para las mujeres, porque hay muchas que se sienten un poco presionadas o influenciadas, y no saben qué hacer, entonces siempre... Estamos hablando de los casos de abusos intrafamiliares, ya, ok. Nosotros mandamos siempre mensajes positivos a todos nuestros fans, y ese es uno de esos casos. Si no suma... Qué bueno, qué bueno que ganes. Porque, mira, realmente podrás decir que, ah, bueno, son casos extremos, pero no, todo comienza desde el noviazco. Sí, sí, sí. Si tú cuando eres novio, si tú cuando tienes tu pareja, no te haces respetar desde un principio, no pones los puntos y las cartas sobre la mesa con una pequeña falta de respeto, o con un O, o con un A, o con ciertas palabras que están de más decirlas, ahí comienzan las faltas de respeto y desencantan. De lado y lado, ¿no? O sea, hay que, tampoco, hay que aceptar lo otro también, ¿no? Los hombres también son hermosos, son guapos, son guapos. Muchas gracias, muchas gracias. Claro, y se merecen lo mejor. Sí o no. Y serios como yo. Por favor. Nos merecemos a alguien que nos ame, que nos quiera, y que nos respete, y que nos respete por sobre todas las cosas. Lo primero es una relación de respeto, entonces nosotros hemos hecho esta canción con mucho cariño y para todas las personas. A ver. Y como todo, todas las canciones de Candela tienen un paso característico. Me va a hacer bailar otra vez. Así que venga y se lo tiene que prender espacitito, ya mucha gente se lo sabe. Ok, me va a hacer bailar otra vez. No, o sea, si quiere también, yo creo. Me siento. Con las manitas. Si no nos suma. A ver, espere, cuidado, voy a hacer otra cosa yo, ¿ah? Cuidado. A ver, espere, espere, a ver, así. A ver, la mano así. Esta. Ya, y esta viene acá. Ok. Si no suma. Con cadera, con todo, que se vaya. Que se vaya. Pero otra, la mano, la mano. A la mano. Ya, también. Otra cadera y mano al mismo tiempo. También. A ver, espere, espere, espere. Ya, ya, espere, espere, a ver. A ver, espere. Cuidado. Sigue. Ahí, ahí, el más, el más. A ver, ya, ahí. Ya, si no suma. Se pone de ladito. Y que se vaya. Ya, perfecto. Vamos. Si no suma, que se vaya. Que se vaya. De morgura yo no moriré. Llorando no me la pasaré. Si no suma, que se vaya. Que se vaya. Porque yo ya me cansé. De sus caprichos yo ya me cansé. Yeah. Y yo no lloraré. Yo no sufriré por él. Estoy muy buena como para sufrir por ti. Pero lógico, pues bravo, muy bien, muy bien. Este, qué bueno que hayan hecho esto, porque la realidad es que el abuso, creo yo, a las mujeres en estos últimos tiempos ha crecido muchísimo. Creo que desde, y todos los hombres tenemos que educarnos y aprender, porque venimos todos de una determinada cultura, pero debemos de educarnos. Yo me autoeduco, por ejemplo, y trato de que la cosa no vaya para más. Sí, y sabes que vi, creo que en el extra mismo, que decía que una mujer le había caído a golpes y él no sé qué cosa. Así es, sí, sí. Así lee el extra, ¿no? Qué bien que lee el extra. Sí, sí, sí. Del muchacho que había denunciado que la novia le había golpeado. Ajá, que la novia le había golpeado, pero que él no decía nada. Sí, pero ese mensaje es para todos, para las mujeres y para los hombres. Claro, para mujeres y hombres. Solamente que enfatizamos la mayoría. Qué bueno, qué bueno que la gente, además de bailar con la música de ustedes, también reflexione y piense. Quiero agradecerles por haber estado aquí. Yo realmente, además de haber bailado, que hace mucho tiempo no había bailado, me ha gustado mucho conocerla de ustedes porque tienen una humildad y además un talento muy alto. La humildad es lo primero que Loli nos enseña cuando llegamos. Es lo básico, con eso se comienza. Perfecto. Así que gracias por venir a este programa. Vengan siempre ustedes. Gracias a ustedes y a toda la gente que... Me han hecho... Yo me pongo nervioso antes. ¿Qué es lo que está sudando? ¿Qué es lo que está sudando? ¡Estoy sudando! Además que es muy difícil que me pongan nervioso. ¿Viste bien? Sí, 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 muy difícil. A toda la gente que nos respalda a través de las redes sociales, que nos escriben mensajitos de apoyo, de cariño, que nos queremos muchísimo. Y bueno, pues a la gente que no nos sigue, si nos quieren seguir, nuestras cuentas de Instagram, arroba candela 4G con K. ¡Qué lindas chicas! Caramba, bravo. Aplausos. Y amigos de ustedes ya saben, esto ha sido El Serio Soy Yo con las candelas. ¡Aplausos! 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 Solo este ritmo y siento como mi cuerpo zumba y a gozo que la vida es solo una. Así que dejo las penas y gozaré, eh, eh, y gozaré, eh, eh, porque nosotras somos candela y son... ¡Aplausos!